Buenas noches, otra vez tenemos que hablar de la inseguridad vial en nuestra provincia y de un nuevo accidente que ocurre en la diagonal que une Tafi Viejo con San Miguel de Tucumán. Dos personas fallecieron en este trágico accidente. Fue en la madrugada de hoy una Chevrolet Meriva, ocupada por tres sujetos, impactó fuertemente contra un árbol. El siniestro fue sobre la mano que va a Tafi Viejo, o de Tafi Viejo, la capital, 100 metros antes del choque fatal de las maestras. Y además este tema también, la legislatura provincial determinó el congelamiento de las dietas de legisladores y funcionarios del Poder Legislativo por espacio de seis meses. De esta manera, se adhirió a las medidas de ajuste planteadas en las leyes de solidaridad social impulsadas por el Gobierno Nacional. Esta normativa no alcanza los demás poderes del Estado. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.